Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y pues ahora les voy a contar la historia de cómo me enteré que iba a ser mamá. Más bien, de cómo nos enteramos que estábamos embarazados. Ok, primero va mi parte, ahorita va la parte de Uriel, no se preocupen. Yo me enteré desde el día 2 de retraso que estaba embarazada. ¿Por qué muy rápido me entero? Yo me estaba cuidando con un anticonceptivo, entonces ustedes saben, bueno, más bien las mujeres, algunas mujeres saben que el anticonceptivo, cualquier anticonceptivo te regulariza, mejor dicho, tu periodo. Entonces yo antes era muy irregular, entonces con el anticonceptivo ya era de que cada mes, cada tal día llegaba Andrés. Entonces llegó un día en el que yo empecé a sentir cólicos y yo digo, checo mi calendario y me fijé y dije, ay, no, pues ya mañana me baja, pues sí, obviamente. El siguiente día teníamos planeado ir a Universal Studios, que por cierto no fuimos porque yo estaba con unos cólicos que dijo Uriel, no, pues ya, no vamos. Entonces pues no fuimos. Al día siguiente, al otro día siguiente, a los dos días, Uriel tenía que viajar. Entonces ahí apenas tenía un día de retraso. A ver, el día que era no fue antes. Bueno, ya eran dos días, ¿no? Bueno, aquí es total que ya tenía uno o dos días de retraso y yo estaba así como que, ay, no, esto ya no me suena bien porque ya llevaba mucho tiempo cuidándome con ese anticonceptivo y nunca me había pasado ni siquiera un día de retraso. O sea, siempre era de que llegaba un día antes o llegaba ese día, pero llegaba Andrés, llegaba y ese día Andrés no había llegado por dos días. Entonces yo tenía algo, yo sentía algo, yo decía, no, pues me hago la prueba. Y yo decía, no, a lo mejor estoy exagerando, pues apenas van dos días. La prueba te sacas de la duda si estás o no estás. Entonces yo decía, ¿qué me voy a estar mortificando esperando? Pues mejor me hago la prueba y pues ya. Fui a la farmacia y llegué a la estación de las pruebas de embarazo y había muchísimas pruebas de embarazo. Para empezar, no sabía ni cuál agarrar. Y agarré unas de esas de clear blue, no sé cómo, esas. Y de que te dicen exactamente cuánto tienes y que si es niña, que si es niña. Total, yo dije, ay, no, la dejé. Yo dije, no, ¿para qué voy a llevar una de esas tan glamurosa? Yo quiero nomás una que me diga sí, no, y ya. Entonces agarré otra, pero estaba muy barata y no me dio buena espina. Ya iba yo con mi prueba y dije, no, está demasiado barata y si no sirve. Y nada, no, fui, la devolví y agarré otra. Y muy, muy, ni tan tan. Entonces dije, nada, pues esta una caja. Que fue esta de aquí. Yo agarré esta y yo dije, nada, pues sí, está vámonos así rápido. Y luego que llego a la casa. Entonces yo dije, no, pues aprovechando de volada me la voy a hacer y la voy abriendo. Y viene con 30 pruebas de embarazo. Yo me quedé por no leer bien. No sé si aquí dice, pero la verdad no leí. O sea, yo la agarré así nomás y yo dije, vámonos. Llegó a la casa y me hice la prueba. Entonces ahí dejé la prueba en el baño y dije, no, pues me voy a esperar un ratito como normalmente en las pruebas. Entonces yo fui a comer, estaba ahí comiendo y todo. Me había olvidado la prueba y voy y digo, no manches la prueba. Entro al baño y que la veo positiva. Yo me quedé así de, no, no es cierto. No sabía así llorar. No, o sea, yo me quedé así. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. Me quedé así y yo dije, no. Entonces, ahí va Penny a sacar una excusa. Siempre le tienes que sacar excusas a las cosas. Y yo dije, no. Se va a escuchar medio raro que diga esto aquí. Pero yo traía mucho pipi. Entonces yo dije, a lo mejor la pipi estaba muy concentrada. No sé, yo le quería sacar cualquier pretexto. Yo dije, a lo mejor la pipi estaba muy concentrada. Y pues no. No, no es cierto. Me voy a hacer otra. Me voy a hacer otra. O sea, saco. Lo bueno que esta es de muchas. Saco otra pruebita y dije, me la voy a hacer. Voy y agarro la prueba y veo que estaba positiva. Se puso positiva en un minuto. No sé, no sé, un minuto o dos. Entonces, ahí le volví a sacar otras cosas. Yo dije, no, pues no es cierto. O sea, como en tan poquito tiempo ya se pudo haber puesto positiva. Yo dije, no, no. A mí se me hace que compré una muy barata. O no sé, yo también le quería sacar la excusa. Yo dije, no, no puede ser. Ya, después pasaron, no sé, yo creo media hora. Y me quedé pensando. Dije, ve si me la haré. Me la haré la otra o ya. Es de que ya estoy embarazada. Lo tiene que aceptar. Entonces, pues ustedes saben. Bueno, las mujeres ahí hacemos nuestro conteo. Y yo dije, sí pude haber quedado embarazada. ¿Qué hago? Que le hablo a mis amigas. No, pues ya me hice la prueba. No, pues es que se salió en positiva. Y me dice, no, tú estás jugando. Y que es una broma para el YouTube. Y que es. Entonces, estas niñas estaban con que no, es una broma. Pues ahí me tienes. Que me hago la tercera prueba. Yo dije, no, la tercera es la vencida. Yo dije, ya, la tercera es la vencida. Sí, vámonos. Pues sí, efectivamente, también la tercera salió positiva. Entonces, le hablo a mi hermana y le digo, no, pues que estoy embarazada. Y le enseño las pruebas. Entonces, ella no me creía por lo mismo. Porque decía, no, y que tú estás jugando. Y que no es cierto, Penny. Y que no. Entonces, no me creía. Entonces, ahí me tienen por videollamada haciéndome otra prueba. Porque mi hermana no me creía. O sea, y pues, salió positiva. No me lo esperaba. No lo tenemos planeado. Mejor dicho, no lo tenemos planeado. Para esto, Uriel andaba de viaje. Entonces, yo dije, no, pues mejor. Ya que Uriel venga, le doy la noticia. Y ya vamos al doctor y todo, ¿no? Para esto, al día siguiente, llegaron mis papás aquí a Los Ángeles. Entonces, pues yo le dije a mi mamá y a mi papá. Antes de que mis papás llegaran, yo planeé una pequeña sorpresita para Uriel. Porque yo dije, bueno, pues, ¿cómo le voy a decir? Este, o sea, porque él se fue pensando que a mí ya me había bajado. O sea, él se fue pensando, pues, que yo con dos días de cólicos. Él, háganme cuenta que a mí me dan cólicos y ya te bajo. Entonces, él se fue pensando, pues, que ya. Y yo digo, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? No lo tenemos planeado ninguno de los dos. Total. Fui a la tienda y compré estos stickers de letritas. Y compré esta cajita. Y aquí le puse, felicidades, vas a ser papá. Entonces, ya yo lo tenía todo planeado. Yo dije, bueno, él cuando llegue, pues, cuando llegue de viaje, siempre entra al cuarto a dejar la maleta y a dejar sus cosas. Entonces, se la puse en la orillita de la cama. Y yo dije, para cuando él llegue, pues, vea qué es eso. Ahí que es, lo vea. Entonces, tenía mi cámara grabando en un mueble de por allá que se ve todo lo de acá. Yo dije, bien chido. O sea, voy a grabar su reacción. Ya se llegó el momento en que pudimos a recoger a Uriel. Llegamos aquí a la casa. Y inmediatamente yo rápido me vine para prender la cámara para que empezara a grabar. Y dicho y hecho, o sea, él lo primero que fue, fue, entró, dejó sus cosas. Mejor le hablo para que él les explique ese momento. Y con ustedes, el brujo Antuna. ¿Cómo te sientes estar aquí otra vez en este canal? Muy contento para mi desempeño. Ay, cómo me caes gorda. Me quedé en la parte en la que llegamos a la casa y tú entraste, pero no habías visto la cajita hasta que la ves. No, sí la vi, pero yo pensé que no era para mí. Voltea ya. Bueno, sí la vi, pero yo pensé que no era para mí porque estaba ahí en medio. Pero yo te lo puse esto así para que tú lo vieras. No, o sea, sí, ya sé, pero yo cómo me iba a imaginar qué iba a ser para mí. O sea, no le pusiste ni una nota aquí. Aquí, mira. Pues era el chiste, ni modo que te pusieran aquí todo. No, 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 no. Que lo puse aquí para Ariel o cosas así. Porque yo no sabía, pues así que, bueno, estaba así. Así que piensas que es nada. Pero eres bien metiche. Y yo dije, pues va a decir, a ver, ¿qué es eso? No. A ver, bueno, cuenta. Pues nada. Bueno, todos vamos, aquí les voy a poner el video que yo apenas te alcancé, lo bueno que apenas te alcancé a grabar porque se me borró el de la cámara. Pues es que yo estaba allá adentro. O sea, yo nomás llegué, puse la maleta y yo me iba a cambiar porque ustedes tenían hambre, porque íbamos a ir a comer. Entonces yo llegué, me metí al clóset a cambiarme rápido. Pero en eso vi, dije, ¿será o no será? ¿Será para mí o no será para mí? Ya cuando lo vi, pues ya lo vi. Y luego, ¿pero no abriste esta, verdad? ¿Sí abriste esta? Primero, primero este. ¿Y lo abriste que decía, a ver, en camino? Sí. Sí, este. Y luego ya viste esta. Luego ya viste, y luego después... ¿Pero qué sentiste cuando viste eso? Ay, tú, bien bonito. ¿No? Que todavía viste aquí. No, pues bien bonito y no me la creía. ¿Y qué sentiste cuando viste aquí? Muchas pruebas. Esta todavía no. No estaban todas. Yo no estaba una. Sí, pues ya te puse una porque te vas a ir a la psicópata. Se hizo cuatro pruebas para saber si va a ser mamá. Sí. Y ya lo vi, dije, no, pues sí. Y luego fui. Y rápido corrí para allá. Pero no te veía. Tú te... Se puso ahí atrás a la vuelta. Yo te estaba grabando. Pero estabas ahí a la vuelta en vez de ponerte enfrente de la puerta. Ah, es que dije, ahí viene ya. Pero se lo puso un poco a mi mamá. Sí, es que yo dije, ahí viene. Y me hice así de los nervios. Te besé y te dije felicidad. Ah, anda, no seas mentiroso. Se le va a caer la lengua por mentiroso. Papacito, vas a ser papacito. Te dije. Yo estaba llorando de la emoción. El video lo comprueba todo. El video. ¿Qué? ¿Ya sabes? ¿Es en serio? No, no es en serio. ¿Y ya? No, no es en serio. No es en serio. Es broma. No es broma ahora, o bien. Es en verdad. ¿Qué es tu experiencia? ¿Cómo te sientes ahora que vas a ser papá? No, pues ahora feliz porque va a venir un bebé. Un bebé en camino. ¿Qué más puede decir? ¿Y si son dos? Pues más feliz. No, pero no son dos. No, vimos que no son dos. Vimos que no son dos. ¿Y quiero que sea hombre? Mira, si es niña, estás viendo este video. No, sí. ¿Tu padre no te quiere? No, sí. Obviamente. O sea, lo que sea, lo voy a querer, obviamente. Si es niña o es niño. Aunque salga bien. Pero yo quiero de presente a tu primero que sea hombre. Y ahora cuéntanos por qué decidiste hacerlo público. Primero metiste tus dos goles acá en Galaxy y no hiciste esa reacción. ¿Por qué decidiste hacerla en selección para que todo el mundo se diera cuenta? Sí. Y todos pensando ahí que apenas yo estaba embarazada. Y lo que no saben es que ya tengo cuatro meses. Ya tenemos cuatro meses de embarazados. ¿Cuáles van a ser los nombres para nosotros? Sí, tenemos pensado si es niña, Rafaela. ¿Sí? Él sí está de acuerdo. ¿Y si es niño, Mauricio? No. Ay, ¿por qué no? No, Bruno. Es que él no quiere Mauricio. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te dije, porque no me gusta. Si no, ya te hubiera. No, no, pues es nomás porque no me gusta. Bueno, el otro nombre aparte de Mauricio es Bruno. Bruno sí me gusta. Y ese sí le gusta. O sea, los dos los escogí yo, pero... Pues... Rafaela sí me gustó. Desde un principio. ¿Y Mauricio? Mauricio no me gusta. Por eso yo le tuve que... Porque como que no queda Mauricio Antuna. No. Ay. ¿Quién te dijo que los nombres tenían que quedar con los apellidos? Yo. Tiene que arrimar. No le voy a poner otro apellido, solo va a ser niño. Quisiera. Bueno, si sí es niña se va a llamar Rafaela. Y si es niño... Rafaela. Bruno. Vamos a dejar saber lo que va a ser... Yo digo que la próxima semana ya vamos a hacer el... Revelación. Revelación de sexo. Que es niño. Por eso me pinté las uñas azules. ¿Lo dices? No, no te creas. Bueno, no, sí te creas. No sé por qué yo siento... ¿Que es niño? Que es niño. Pero no, o sea, ni siquiera sé por qué siento. A lo mejor y no, o sea... Sí, porque yo digo a lo mejor nomás es un capricho, así que yo digo es niño. Pero no, también quiero que sea niña. Que sea del sexo, que sea niña o niño. Nada más con que venga bien. Pero no sé por qué yo siento, no sé, yo siento que es niño. Pero toda la gente me dice que es niña. Toda la gente me dice que es niña. Por todo lo que he engordado. Haz lo que Dios quiera. Haz lo que Dios quiera. Haz lo que Dios quiera y como Dios quiera. Bueno, pues hasta aquí terminó este video. Espero que les haya gustado. Y esperen... Si quieren ver el video de revelación de sexo, poquitos otros videos de nuestros chequeos en el médico, déjenmelo saber aquí. Activen la campanita, denle like, suscríbanse. ¡Adiós! ¡Adiós!